Zúmbate Zúmbate, llega ya el color Zúmbate Zúmbate, llega ya el color Zúmbate Estalla la alegría del color Estalla el sonido inspirador Estalla la semilla del amor Justo en eso estamos y llegas tú Todo se pone mejor Justo en esto estamos y llega ya el color Y llega ya el color Zúmbate, llega ya el color Zúmbate Zúmbate, llega ya el color Zúmbate Estalla la alegría del color Estalla el sonido inspirador Estalla la semilla del amor Justo en eso estamos y llegas tú Todo se pone mejor Justo en esto estamos y llega ya el color Y llega ya el color Y llega ya el color Zúmbate Llega ya el color Zúmbate Zúmbate Llega ya el color Zúmbate 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 Llega ya el color Zúmbate 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 Llega ya el color Zúmbate 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 Gracias por ver el video.